¿Qué es la semana de los descuentos? Y que sin duda tiene mucha aceptación. Y estamos en las últimas semanas de la promoción de los jueves, viernes y sábado de Creditel, acá en Libertad. Recordemos que esta promoción arrancó en octubre y todos los jueves, viernes y sábado, en más de 45 comercios entre San José, Ciudad y acá y Libertad, tenemos un 15% de descuento por lo menos, comprando con tarjeta Creditel y hasta 14 cuotas sin recargo. En el caso de Libertad, bueno, tenemos Zapatería Sarandí, Datasur, Butixol, Only Square, De Salun, Telma y Luis, Libertad Color, Óptica Libertad, Tecnos, Ferretería Durán, Chelos y Chelitos, Tuilo y Velázquez Repuestos. En todos esos comercios de acá de la Ciudad de Libertad, más otros tantos de la Ciudad de San José, todos los jueves, viernes y sábado, hasta el 19 de diciembre, tenemos un 15% de descuento. Y a eso, bueno, estamos lanzando, como decía, comenzando la promoción para las fiestas de Creditel, donde, bueno, tiramos la casa por la ventana porque 100 clientes no van a pagar sus compras del mes, la empresa va a sortear 100 clientes que hayan comprado con tarjeta Creditel, a quienes se les van a bonificar las compras desde ahora hasta Reyes, hasta el 6 de enero. Así que, bueno, como decimos, con la parte de tarjeta de crédito venimos muy bien, generando mucha gente se está acercando, solo con la cédula se puede retirar la tarjeta, así que, bueno, estamos recibiendo mucha gente en nuestra sucursal para solicitar la tarjeta y ya salir a disfrutar de todos estos beneficios y, en realidad, es una forma en estos momentos que a veces se complica por la cantidad de gastos que hay ahora a fin de año, de comprar con descuentos y ahorrar, en definitiva, frente a otras opciones que no tienen tantos beneficios como nosotros. La tarjeta Creditel, bueno, que se ha extendido, prácticamente hoy en día en todos los comercios se acepta, eso también es bueno recalcar. Sí, no solo en todos los comercios, sino que nosotros en la empresa tenemos uno de los índices es la cartera por habitante y la penetración de hogares, o sea, la cartera por habitante es la cantidad de dinero que la empresa presta por relativizado respecto a la cantidad de habitantes de la ciudad o la localidad. Y en eso, Libertad, debemos decir que están entre los tres mejores a nivel nacional, lo cual nos llena de alegría y San José también está entre los tres mejores, o sea que es algo que es muy reconfortante. Y también decir que en penetración de hogares, o sea, la cantidad de tarjetas que hay acá en Libertad respecto de los hogares, estamos hablando de que más de un 42% de los hogares hay alguna tarjeta activa. Entonces también es algo que si uno lo piensa, es algo fuerte por decirlo de alguna manera, porque estamos presentes en los hogares y en, como decía vos recién, en la mayoría, la gran mayoría de los comercios. Así que bueno, por suerte la empresa ha tenido muy buena recepción acá en Libertad y Creditel ya es una financiera muy fuerte acá. Gracias. Gracias. Gracias.